Camina como una flor marchita No conoce el lado alegre de la vida Separada por un muro Distante de este mundo Camina sin miedo a tropezar Que malda si todo estaba escrito para ella No miraba a nadie de frente Pues a nadie ya veía Noche sobre su sol perdida Que la han visto por ahí Hablando a las farolas La han visto en la playa Bramando con las olas Si te descuidas la encuentras Barando con su sombra Todo ello para ver No estar sola Por su cabeza pasan mil historias No le faltaba lo más que para una sola cosa Todo el mundo ajeno a su mentira La verdad que esconde La verdad que esconde bajo su sonrisa Que la han visto por ahí Hablando a las farolas La han visto en la playa Bramando con las olas Si te descuidas la encuentras Si te descuidas la encuentras Si te descuidas la encuentras Bailando con su sombra Y todo ello para huir Y no estar sola Todo ello para huir